Buenas tardes a todos, bienvenidos a la librería y las gracias por haber venido hoy y sobre todo las gracias a Miguel por acompañarnos y por hacernos permitir disfrutar de un libro como sombras y honor. La verdad es que para los que no conocéis a Miguel, voy a presentar un poco el tema. Este acto se ha organizado una semana de operación por el Día del Libro con diferentes actos y este es el colofón de la semana y estoy seguro que vamos a disfrutarlo posiblemente el tema. Y nada, comentaros de Miguel que es licenciado en Historia por la Universidad Computense de Madrid, que es escritor, amateur y lector profesional, según se define el mismo, que ha ganado algunos concursos online de relatos cortos y que a raíz de eso se lanzó a la aventura de una novela como esta. Sobre la novela, recomendarosla, comentaros que está muy bien documentada, que se nota que es obra de un historiador, de un tocayo y deciros que nos va a permitir armadaros tanto en el tiempo como en el espacio a un Japón del siglo XVI, que vais a disfrutarlo, vais a disfrutar mucho con los personajes, estoy seguro, porque son personajes que son entrañables, que llegas a crear unos vínculos con cada uno de ellos, con alguno más, con otro menos, pero hay vínculos muy especiales con esos autores, con esos personajes. Y nada, he de daros de nuevo las gracias, las a las de él y recomendaros que lo escuchéis y sobre todo que le deis la novela. Así que nada, muchas gracias a todos. Lo primero, darte las gracias a ti, porque esta es la primera presentación que hago del libro y para mí es una ilusión enorme, es un sueño cumplido y jamás, cuando yo escribía Sombras y Enor jamás me creía que iba a estar en un sitio como este presentando mi novela, así que muchas gracias por confiar en ella. Y bueno, pues de Sombras y Enor contaros que es una novela de aventuras, es una novela que lo que es la aventura en sí puede ser incluso clásica, pero que sobre todo el feedback que he tenido con los lectores es que es en un mundo nuevo, que es algo que no se suele leer y que es lo que le da un poco el valor a la novela. Y la verdad es que la novela empezó un poco así. En una clase de historia del arte, vine un especialista en arte japonés a contaros un poco la historia y la mitología japonesa a través de su arte y quedé tan fascinado que empecé a buscar no solo referencias históricas, sino también algún relato, alguna novela. Y más allá de la archiconocida Sogún de James Clavel, pues la verdad es que no encontré nada. Y dije, bueno, pues voy a escribir un relato, un relato que al final acabó en 400 y pico páginas. Y la verdad que fue un proceso muy duro porque la parte de investigación fue bastante complicada, no hay mucho material en castellano. Menos mal que mis padres desempeñaron en que aprender inglés bien, eso me ha ayudado mucho. Y la verdad que fue un proceso duro, sobre todo porque cuando la acabé, cuando decidí este es el punto final, me sentí un vacío de decir, me ha agotado, de decir, lo he dejado todo aquí. Y de hecho llegué a pensar, no vas a volver a escribir más en tu vida. Pero no, para que al rato ya tienes otra ya canta. Bueno, los que han leído la novela dicen que, como decía Héctor, que los personajes son personajes muy trabajados, con los que sí que creo que se crean esos vínculos necesarios que el lector necesita para meterse dentro de la novela. Básicamente porque siempre he creído que un personaje, como lector profesional que soy, un personaje es el que te enganza a la novela. La historia puede ser mejor o peor, aunque si es mejor, si es una buena historia mejor, pero es un personaje el que te dice, acompáñame en esta aventura. Y dediqué la mayor parte del tiempo a los personajes, a su mentalidad, a su psicología, a su cultura, esa cultura japonesa que tan distinta es de la nuestra y que tanto me fascina. Y bueno, el proceso completo me llevó unos dos años, más de un año de investigación por biblioteca, por internet, por cualquier rincón donde podía. Y cuando la acabé, pues ni siquiera me planteé, tengo un amigo en una editorial grande y ni siquiera me planteé presentarla a las editoriales, hasta que mi hermano se puso un poco pesado, dijo a qué está jugando. Esta novela tiene calidad, inténtalo. Lo que pasa es que este amigo que trabaja en la editorial me dijo que el mundo está un poco complicado, así que me decidí por la autoedición y es un mundo muy duro, pero la verdad es que estoy muy contento de que por lo menos haya podido ver la luz y que alguien haya podido disfrutar y todavía pueda seguir disfrutando de la novela. ¿Qué más contaros? Pues deciros que prácticamente el mundo de la autoedición es, tenemos que luchar contra eso que, no sé, la gente cree, le agradezco mucho a Héctor esto porque los libreros en general, por ejemplo, yo voy a una librería, cuando hablo con un librero y digo que sea autoeditado, ya me pone cara rara, porque cree que como no tengo el sello de una editorial detrás, la novela no tiene calidad o no es lo suficientemente buena como para ponerse a la venta. Afortunadamente todos los que la han leído, o casi todos los que la han leído, me han dicho lo contrario y me han hecho confiar en la novela y me han hecho seguir moviéndola hasta que he encontrado gente como Héctor que sí que confía en ella, de lo cual pues estoy profundamente agradecido y me anima a que con la próxima novela que estoy escribiendo, pues sí que lo intente, ¿no? Porque básicamente era un problema sobre todo de confianza, es ¿quién va a querer leer esto? Una novela aventura sí, pero en un mundo que nadie conoce, en algo que no se trabaja, ¿quién va a confiar en esto? Y afortunadamente me he encontrado la sorpresa de que mucha gente lo está leyendo y está confiando en ello. He tenido lectores en Bolivia, en Estados Unidos, en Inglaterra, pocos, pocos, pero el hecho de que alguien de México, por ejemplo, te escriba diciendo que le ha gustado tu novela, simplemente el hecho de que la haya intentado buscar y se la haya leído, a mí por lo menos me da un plus de confianza y sobre todo de esa felicidad que todo escritor siente cuando alguien lee su libro. No me he hecho rico, ni me voy a hacer rico de esta, pero yo creo que la primera novela de un escritor tampoco debe ser para hacerse rico, sino para ver qué puede llegar un poco más allá. Y esta novela me la ha permitido, así que siempre estaré muy agradecido a Sombras y Honor y a gente como Héctor que confía en ella, el que ha confiado en ella. Y que bueno, pues ojalá la siguiente ya... Entonces sí, ya nos veamos que no una yo ya tenga dinero y esas cosas. Ya, ya, o sea, pueda organizar un agafe más grande. Pago yo. Entonces no sé, si queréis preguntar algo de la novela, pues ya estoy en el proceso. ¿En qué momento decides que tienes que terminar ya? ¿Es porque dices llevo ya dos años y tengo que terminar? ¿O porque directamente digamos que ya la historia ha terminado y no puedo contar más? Yo decido que tengo que terminar porque en un momento dado ya ni ves la historia. Te la tienes tan metida en la cabeza que no ves qué añadir ni qué quitar y decides que ese es el momento de parar. Yo por lo menos fue mi caso. Fueron dos años con la novela, después de repasar y repasar y revisar y quitar esto y añadir lo otro. Y es que aquí falta algo, es que no. Llega un momento en que dices... Es el árbol que no te deja abrir el bosque, ya no veo más allá. La aparté un tiempo y cuando la volví a recuperar, porque como digo, mi hermano me empujó mucho a publicarla, la leí y dije, está bien así. Ese fue el momento. Decir, no veo qué más puedo añadir o qué más puedo evitar, pero que cuento todo lo que quiero contar, callo lo que quiero callar, pues eso, una parte. O la espera. Así empezó George R. R. Martin. Y ese fue el momento que decidí que tenía que acabar. También es verdad que en ese momento no tenía planeado publicarlo, por lo cual quizás es una decisión más personal que literaria, digamos. Hola, te quería preguntar si fueron dos años, como has comentado, lo que es el cierre, lo que es ya el cerrar la última pincelada. Creo que hay escritores que se llevan seis meses para dar esa pincelada, el cierre, porque están tan, como dices tú, tan empachados de la novela que tienen que volver a coger distancia para volver a saber un poco cómo mejorar ese pequeño detalle, que siempre es un gran detalle, ¿no? En tu caso, ¿cuánto ha sido ese cierre que te ha... ese último entostramiento para cerrarla? Pues mira, como te digo, como no fue un cierre en el sentido de acabo y voy a publicarla, sino que simplemente la acabo porque era una experiencia más vital, no pensaba publicarla, sí, tuve una distancia, pues tranquilamente de siete u ocho meses, porque es que además lleva un momento que incluso revisando la ortografía es que no ves ni los errores ortográficos pues ya, simplemente tus ojos pagan por las líneas sabiendo lo que hay y no ves nada más allá. Fueron siete u ocho meses tranquilamente hasta que volví a coger la novela y fue cuando decidí publicarla. Pero sí, sí, tienes que coger distancia porque si no ya te digo, yo veía líneas, sabía lo que decían, lo tenía todo en mi cabeza, pero no era capaz de ver que fallaba o que dejaba de fallar. Siete u ocho meses, tranquilamente. ¿Y cómo se paró el libro? Es decir, yo es que como según te estoy escuchando, me estoy imaginando a Foresgan corriendo con toda la gente que te das, de repente se para a mitad de la carretera y dice, se acabó. Entonces, no sé, es que tampoco entiendo un poco cómo es el proceso de creación del libro porque en total... Yo, vamos, por las experiencias que he encontrado en otros escritores, porque esta novela también me ha traído eso, conocer mucha gente del ámbito de la literatura, libreros como Héctor o escritores como Esther Ginés, que fue además la axila que nos puso en contacto y con quien presenté cuando saqué la edición digital. Cada escritor es un mundo. En mi caso, yo, para escribir, ya bien sea un relato o incluso aunque sea corto, no más de seis páginas, o la novela en este caso, yo necesito saber desde dónde empiezo y dónde tengo que acabar. Necesito saberlo. Lo que pasa en el medio ya es lo que más va a ir. Yo en mi caso sabía a qué punto tenía que llegar. Lo que no sabía era el cómo. Ese es el proceso que dura dos años. Decidí acabar cuando lo del medio estaba acabado. Yo al final lo tenía muy claro desde el principio. Porque yo necesito saber hacia dónde va mi camino. No sé qué curvas dará, pero sí sé a dónde lo que llega. Lo necesito porque, bueno, porque si no, luego se vuelve un caos que para mí es engobernante. En mi cabeza se pone, se pone, bueno, la lleve con flor a oriente. ¿Qué otros principios tienes pensado? Los siguientes van a ser, va a haber un, se me ha escrito la pregunta, la respondió el siguiente, lo preguntaste, va a haber una parte dos o la siguiente novela no va a tener nada. Bueno, la siguiente novela a la que estoy en proceso de escribir no tiene nada que ver, porque es una novela que está ambientada en la época de las cruzadas. Pero sí que tengo pensado escribir, sí tengo pensado que sea una trilogía. Más que nada por eso, porque es intentar aprovechar, bueno, aprovechar y escribir sobre un mundo que aquí se desconoce mucho. Y sí quiero escribir una segunda y una tercera novela. Pero no quiero que sea la clásica trilogía de, pues eso, sobre todo yo que lo he sufrido con Canción de Llevo y Fuego, estar pendiente de si George R. R. Martin se va a morir antes de acabar las novelas, está mal. Bueno, nunca se sabe. En cualquier caso, prefiero, vamos, mi idea es hacer tres novelas autoconclusivas con su propia historia que puedan tener cosas en común, personajes o alguna historia, algo que se entrecruce, pero que sean independientes. Por lo que pueda pasar. Así no os quedéis con dudas. Bueno, aparte de la fascinación por la cultura japonesa y tal, y eso, y toda la documentación que has tenido que hacer, ¿cuánto de ti hay en los personajes o de tu entorno? Porque entiendo que tú te puedes documentar mucho, pero el carácter de los personajes es muy subjetivo, es muy del autor. Es decir, hay un Miguel Rodríguez Clapp en la novela, o hay un David Avilés, por ejemplo. Yo creo que todo lo que un escritor escribe es escritor. Porque al fin y al cabo tú eres el filtro por el que pasa todo. Por mucha información que sea, siempre pasa por ti, una vez pasa por ti todo es subjetivo. Un paisaje que tú describas en la novela es un paisaje que tú tienes en la cabeza, y es tu paisaje. Como a ti te gustaría que fuera en ese momento. Miguel Rodríguez Clapp está en toda la novela, y en los personajes sobre todo. Sobre todo porque a la hora de escribir a mí me gusta mucho, y creo que ese es el, entre comillas, éxito de la novela, o por el que la novela puede gustar, que son los personajes, es porque me gusta ponerme en su piel, pensar como si yo fuera ellos. Aunque en el fondo ellos sean yo. Esto es un lío que me acabo de hacer. Me refiero, sí que es intentar olvidar todo de ti para coger solo una parte. Y por supuesto que los personajes cuando hablan, hablan como si fuera yo, hablan por mí, y todo lo que escribo habla por mí. Bien por afirmación, porque crea que es eso, o bien por negación, puede ser que un personaje sea todo lo contrario de lo que a mí me gustaría ser. Pero en el fondo yo creo que todo personaje tiene que ver con su escritor siempre. Si no, es que no has profundizado mucho en él. Cuando comienzas el libro, ¿qué buscas? ¿Un hecho histórico para partir del principio o es todo ficción? Pues me basé en un hecho mitológico, de hecho. Como digo, la cultura japonesa me fascinó tanto y cuando empecé a leer un poco sobre ella me di cuenta de que a día de hoy, dentro de los países llamados desarrollados, Japón es el único que tiene un emperador al que siguen tratando como si fuera un dios. Algo que en nuestra sociedad del siglo XXI, en lo que llamamos el occidente, nos suena hasta extraño. Y me di cuenta que esta divinidad se veía reflejada a través de estos tres objetos, de los cuales uno es la espada. Y me puse a investigar y vi que esta espada la habían intentado robar muchas veces. Y investigando, investigando, me di cuenta de que hubo un intento de robo en este año en concreto, que me venía muy bien porque quería tratar el tema de los samuráis, etcétera, que es la época de su mayor esplendor, cuando empiezan ahora las guerras de unificación de Japón, etcétera, pues me vino tan bien, tan bien, que lo vi clarísimo, que lo que fuera, pero que la espada fuera una excusa para contar una aventura. Pero sí, yo como historiador que soy, no sé si Héctor está de acuerdo, pero necesitamos tener ese punto de veracidad, de historicidad para poder generar algo. Ese punto de, hay algo que ya existe, que lo puedes comprobar si quieres y a partir de ahí desarrollo lo que sea. Bueno, yo sé que tenía que hacer una pregunta, como un poco al hilo del tema de los personajes. Cuando creas esos personajes, los creas, digamos, creas una historia para cada uno de sus personajes, aunque no la plasme en el libro, para qué, tampoco para darles una personalidad, o realmente es un poco... Bueno, con algunos de los personajes empecé, pues, bueno, mi estilo de escritura es un poco caótico al principio, que se va ordenando conforme el tiempo. Ya al principio, me gusta escribir escenas aisladas donde se muestra el personaje. Intento esbozar más al personaje que la escena en sí, esa escena puede acabar en la novela o no. Pero esa escena la escribo para ver un poco al personaje de frente, cómo actúa. Y una vez tengo eso, se empieza a ordenar mi método, ya cojo la rutina de escritura, etc. Entonces, sí, yo necesito tener, digamos, unas fichas, incluso, donde el personaje, donde pongo frases, qué pienso, qué se me ocurren, qué piensa de esto, qué no piensa de esto, un poco los antecedentes. Más que nada porque a la hora de desarrollar un personaje, un personaje... Y como buen historiador que soy, y tú me comprenderás, todo personaje y toda persona tiene su pasado, y su pasado es la que le define. Alguien llega a ser como es por lo que ha hecho antes. Entonces, sí necesito ese punto de, necesito conocer qué ha pasado antes de que mi personaje llegue a la novela. Y sí necesito tenerlo siempre a la vista, aunque lo tenga en la cabeza, pero por si acaso siempre me gusta tenerlo a la vista. Yo tengo... A mí me llama mucha atención, quizás por el mundo en el que vengo, de mi intervención, siempre se ha... Sobre todo en el mundo del arte, siempre se dice el miedo al informar. Me gustaría preguntarte ese inicio de la novela, ese me pongo delante de un papel a escribir, me pongo delante de un ordenador, después de haber cogido todas esas ratas de información, después de ser un y pico documentando a él, ¿por dónde empiezo? ¿O cómo empiezo? Bueno, yo te digo que siempre me gusta tener claro el punto de inicio y el punto de final. Yo a lo que más pánico he tenido durante la escritura de la novela han sido tres cosas. La primera, a pararme, gracias a que me creé una rutina, nunca dejé la novela. Podría ser que había días que escribía poca cosa y que al día siguiente lo leyeran y estaba pensando... Y lo tiré a la basura. Pero siempre necesitaba escribir porque es muy fácil que de momento que dejas de escribir, sobre todo si, como en mi caso, no tienes una ambición de publicar, la guardas y cuando te vuelva a apetecer en tres años, la vuelves a coger. La segunda cosa era a la primera frase. Creo que es tan fundamental la primera frase que... O sea, yo sabía dónde empezaba la historia, pero con la frase con la que empezaba era muy complicado. Y con la frase con la que acababa también. Que era la tercera cosa que me daba pánico. Y afortunadamente conseguí esperar a las tres, creo. Y yo nunca he tenido, la verdad es que nunca he tenido miedo al lienzo en blanco. También te digo, por este método que tengo, yo empiezo escribiendo escenas sueltas, con lo cual nunca empiezo de cero a cero. O sea, nunca me pongo delante del ordenador y veo la página en blanco. Siempre tengo algo a lo que está armando. A eso, a los personajes que haya ido esbozando o algo. Y, como te digo, porque tengo el punto de inicio claro. Yo a eso nunca le he tenido miedo. ¿Y esas frases de inicio y edición han cambiado alguna vez durante el proceso de creación? Han cambiado 673 veces, las he contado. De hecho, una anécdota, una curiosidad de la novela es que lo que ahora es el prólogo era el capítulo 1 y lo que ahora es el capítulo 1 era el prólogo. Lo decidí cambiar porque me pareció, más que nada, por cómo acabé. Eso lo cambié justo cuando acabé la novela, vi cuál era la última palabra, porque no es una frase, la última palabra de la novela, decidí cambiar esos dos capítulos. Y, de hecho, la primera frase del primer capítulo nunca la cambié. O sea, que una vez hice esto, nunca más lo toqué en la primera frase, porque me gustaba mucho esa frase. ¿Dónde quieres que llegue la novela? ¿Qué esperas de ella? ¿Dónde quieres que acabe? ¿La besa en el cine? ¿Quieres que acabe? Hombre, sinceramente, no te lo voy a negar, muchas de las escenas del libro yo me las imaginaba como una película. O sea, yo lo veía en mi cabeza y decía, pero ¿con quién no va a querer esto? Si es que esto es... vamos. No, bueno, yo jamás pensé que la novela iba a llegar, jamás pensé que iba a estar aquí presentando una novela, jamás pensé que nadie de Chile o Bolivia o Estados Unidos iba a leer la novela, jamás pensé que alguien iba a comprar mi novela. Simplemente eso ya... Yo creo que la novela ya me ha traído mucho más de lo que yo esperaba de ella. A partir de ahora, pues, intentar mejorarlo, intentar llegar a Spielberg o algo. Pero esta novela yo no puedo esperar nada más porque me ha dado mucho más de lo que yo esperaba de ella. ¿Cuántas veces has leído el libro tuyo una vez que has terminado? Una vez que he terminado... bueno, que he terminado yo. Una vez que he terminado, completo, completo, ninguna. Ninguna porque... Si, no se ve yo. Porque ya me lo he leído demasiadas veces mientras lo escribía. No, nunca... Completo, completo, no. Me he leído pasajes, pero, o sea, que digas que me he sentado y me lo he leído del tirón, nunca. Porque estamos en lo mismo. Una vez llega, cojo el hábito de lectura, otra vez leo y ya sé lo que pone. O sea, al principio sí, es como empiezo a recordar, pero una vez ya voy a las 100 páginas, ya es como vuelvo a tener la novela aquí en primer plano. No necesito leerla ya, que ya me la sé. Entonces, el momento que terminas, ¿no haces una lectura para ver si tiene coherencia de lo que es todos los capítulos, etcétera? ¿O qué proceso llevas una vez que terminas la lectura del libro? Me la manda a leer a mí y yo se lo digo. Bueno, a mi hermano se la mandé a leer cuando la hubiera acabado. Mientras la escribía tenía una amiga, también licenciada en historia, todo queda en casa. Tenía una amiga que me iba corrigiendo y criticando, bien y mal. Y una vez terminé, a ver, una vez terminas, una vez termino, sí. Necesito, además, y más que nada, por la coherencia del texto y por los errores gramaticales y ortográficos que pueda tener. Pero una vez, por ejemplo, yo decidí publicarla, yo creo que no la he vuelto a leer. Y ya va la edición electrónica, se lo hace ya dos años va a hacer. Creo que Luca lo ha vuelto a leer de forma seguida, completo. Al cacho sí, pero de forma seguida no. ¿Qué facilidades e inconvenientes ha planteado el tema de la autodicción? Pues mira, facilidades, yo hablando con Esther, Esther Ginés, que es otra autora, que es el Sol de Acer, que lo veo por ahí, nos presentamos, digamos, hicimos un debate, porque ella es editada por una editorial pequeña, yo soy autoditado, hicimos como una pequeña tertulia. Yo vi que mi decisión no había sido tan mala como yo me pensaba al principio. Un escritor novel en una editorial pequeña prácticamente tiene que hacer lo mismo que yo, que es vender el libro casi puerta por puerta, con la diferencia de que yo a día de hoy tengo los derechos de mi obra y puedo hacer con ella lo que quiera, si un día llega... Y le ha llegado a Almodóvar. Especialmente, si le ha llegado a Almodóvar, se lo puedo vender, si es Almodóvar le puedo decir que no. Porque tengo los derechos de mi obra. Pero ella se patea a la librería, se publicita en redes sociales, hace básicamente lo mismo que yo, con la diferencia de que ella, por ejemplo, no puede hacer con su novela ahora mismo lo que quiera. Y yo sí. Y a día de hoy me parece que fue una buena decisión. ¿Yo viene una de las grandes o yo? Esto no lo voy a hacer. No, pero sí que es una buena decisión en ese sentido. Es decir, puedo hacer con mi novela lo que quiera y mis errores y mis aciertos son bien. Porque, por ejemplo, sé que ella ha sufrido mucho con su editorial. Entonces, pues, si mi libro vale más o vale menos, será por mi culpa o por mi responsabilidad. No por la de otros. Desde luego creo que nadie va a defender mi novela, ni nadie va a defender la de Esther, ni nadie va a defender la novela como su propio escritor. Eso está claro. Inconveniente, pues, es lo que decía antes. El no llevar un sello, el que no ponga debajo de la portada un sello editorial, ya hace que te vean con desconfianza. Ya dicen, esto no puede tener calidad, porque si no lo tiene, pues, es que no es bueno, no vale. Afortunadamente, yo creo que Internet en eso está ayudando a cambiar mucho las cosas. Hay mucha gente que ya se decide por autores autoeditados. De hecho, en Amazon, que es quien más rápido ha estado en esto, de los 10 más vendidos, por lo menos en formato electrónico, la última vez que miré, 8 son autores autoeditados. Los precios y el hecho de querer buscar cosas nuevas que no sea la comercial, en eso las editoriales sí que nos ayudan, los autoeditados, porque ponen los libros a los precios para verlos. No me parece ni medio normal que por el último libro de Dan Brown, en edición electrónica, te soplen 14 euros, cuando por un euro o tres euros puedes tener historias que son verdaderamente buenas. Yo he conocido autores autoeditados que escriben realmente bien y que si no hubiera sido por ese camino nunca hubieran podido publicar. Ahora están entrando en el mundo editorial y realmente me parece que la autoedición a lo mismo día de hoy es una salida más que buena para el escritor que quiero publicar. No voy a engañar a nadie, no todos los autoeditados son buenos, hay autoeditados que son verdaderamente malos, pero no os engañéis, también hay libros editados por editoriales que son realmente malos y los publican. O sea que no pasa nada. Lo que pasa es que sigue existiendo es el prejuicio del autoeditado de no tienes un sello editorial. Pero bueno, supongo que pasará como en todo, como en las músicas también, si te autoeditas, si no tienes un sello editorial pues la gente te mira diciendo si no no apuesta por aquí por algo será. En mi caso yo por ejemplo ni lo he intentado, o sea que no me han rechazado. ¿Y por qué no lo has intentado? Pues no lo he intentado porque estuve muy cerca, estuve hablando con SM y el chico con el que hablé las condiciones ya que te ponen delante de la mesa a un autor novel, o por lo menos en mi caso, no era muy allá. Prácticamente les tenías que dar tu vida y te devolvían a cambio si tenías éxito. Pasaba en todo en que tú vendieras y no vendes no vales para nada. Y también luego te ponían unos plazos de tiempo. A mí me decían que, bueno, de aquí a dos años, tres años, los dividiremos por partes, haremos una serie, que luego nunca concretan nada. Y por esa experiencia y por el chico que conozco, me dijeron que es que ahora mismo todo el mundo editorial está así. Ahora mismo para que un editorial apueste por un autor novel, muy, muy, muy claro lo tienen que ver. Porque no nos engañemos, al fin y al cabo son empresas y lo que quieren es ganar dinero. Y con los autores noveles, ahora que se paga o se compran cada vez menos libros, bueno, no sé si es un plazo, ojalá que no. Pero se compran menos libros, pues van a lo seguro. A Dan Brown le pagarán el oro y el moro porque saben que lo van a vender. A un autor novel, concierto a un autor novel, es más complicado. Por ejemplo, ¿qué papel crees que tienen los libreros con los autores noveles? O sea, como os podéis acercar a ellos y cómo ellos a la vez pueden ayudar vuestra labor creativa ante su público, o sus clientes, o sus... Pues mira, yo creo que el librero, sobre todo el librero de lo que iba a decir de barrio, porque el librero que es el de la calle, es el que más puede ayudar a los editados. Básicamente porque, vamos, no sé vosotros, pero yo cuando he ido a la librería toda la vida donde he comprado mis libros y iba a hablar con quien fuera, a mí el librero siempre me ha recomendado, oye, pues yo creo que este te va a gustar, este no, este no te lo cojas, que no... Este sí, mira, este no lo conoce nadie, me ha parecido muy bueno. Y al fin y al cabo, el librero se dedica a eso, a vender la calidad, porque, vamos, supongo, bueno, a vender lo que puedas para empezar. Pero supongo... Se supone que si es un profesional quiere vender calidad. Exactamente. A lo mejor a través de Internet o de otras vías no tienes ese... ese librero o esa persona que está comercializando un libro no te conoce, ¿no?, como lector y entonces no te puede aconsejar a lo mejor como persona. Exactamente. Entonces, el librero al autoeditado es fundamental. Yo te digo, yo, algunos libreros que he ido a sus librerías a presentar la novela, les he dicho que era autoeditado y ya nada más decir que sea autoeditado me han dicho que no nos interesa. Y lo que tú te preguntas es, pero si no te la has leído, por lo menos le te la has y me oye, no me interesa porque mi gente no compra esto porque no me gusta o por lo que sea. No, simplemente ya te dicen que no, autoeditado o no. Entonces, si los libreros te ayudan, al fin y al cabo, luego, si el librero hablando con la gente le dice este libro vale la pena, le dará igual que tenga un sitio editorial o que no lo tenga. Y dirá, bueno, pues vale la pena. Y al librero le interesará que le gusta al cliente porque el cliente no vuelve. Entonces, el librero o los libreros creo que son fundamentales para nosotros. Lo que pasa es que como he dicho, es muy difícil ahora mismo meter autoeditados en una librería. Por eso soy tan agradecido a Héctor. Y ahora mismo el refugio de los autoeditados es Internet. En Internet también porque los hábitos de lectura están cambiando. Hay mucha lectura electrónica y las redes sociales se mueven mucho. Y aparte, pues eso, por ejemplo, yo en edición electrónica o incluso en papel, yo creo que en papel el precio de mi novela es bastante competitivo. Puedes ofrecer algo que eso es algo que también me ha permitido la autoedición porque las editoriales inflan mucho el precio porque claro, tiene que ser difícil. Creo que las redes sociales ahora mismo para los autoeditados es nuestro refugio porque ahí la gente está dispuesta a probar cosas nuevas por el precio que es módico. Y en el momento, eso es algo que sí que ganamos, en el momento que alguien lee nuestras novelas, a mí ya me han escrito diciendo cuando saques la siguiente cuenta con un lector más porque ven que realmente un sitio editorial no te da la calidad sino te la da el escritor. Lo que a día de hoy la literatura es un mundo editorial. No es ni de los libreros, no es de los escritores. Como profesional, ¿qué errores y qué aciertos estás teniendo en cuenta a la hora de escribir tus futuras obras? Bueno, profesional ya es mucho de ti. Pero gracias. Yo me he dado cuenta que mi gran error era bueno, mi gran error en realidad no veo grandes errores ni grandes aciertos. Mi gran acierto de la novela fue los personajes. Y mi gran error fue bueno, literario. Yo me he dicho que estás teniendo futuras obras y dices no quiero que me pase con este libro lo que me pasó con profesor que a lo mejor perdí mucho tiempo en escribir, por ejemplo, o que no quiero caer en este error que caí en futuras obras. Bueno, yo personalmente sí creo que tengo un error literario que vi con el tiempo y sobre todo que algunos lectores me lo han llegado y me lo han hecho saber que es a lo mejor en algunos momentos el trismo narrativo. Pero bueno, también creo que es la primera novela y que de eso se aprende. La primera novela yo creo que quieres contar todo lo que se te pasa por la cabeza aunque bueno, afortunadamente como digo conté con esta chica que me dijo esto no aporta nada. Yo creo que el primer libro no, tú quieres contarlo todo. Y creo que a partir de ahí es donde vas aprendiendo ves lo que sobre todo es la interacción con los lectores cuando un lector te dice esto ha funcionado esto no pues es donde te están dando grandes pistas para cuando vuelvas a escribir. Y si vamos creo que mi gran error fue ese a lo mejor en algunos momentos cambiar el primo narrativo de algo muy veloz muy ligero a algo un poco más detenido de forma muy brusca para contar algo más en profundidad y mi gran asiento para mí fueron los personajes y como los quiero mucho yo voy a hacer las interacciones y yo voy a hacer una pregunta un poco anecdótica doy fe que la novela está escrita detrás de la puerta de la autoridad sí bueno estaba en los para que no sepa ¿Conseguen los post-its? no 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 porque puse los nuevos esto no sé si lo habéis visto alguna vez bueno es detrás de la puerta de mi habitación tenía post-its con cada capítulo y anotaciones sobre lo que pasaba qué ocurría qué personas que intervenían y mis padres entraban a mi cuarto y cuando daba la vuelta la pareja decían mi hijo que está jugando pero bueno si me sirvieron me sirvieron sí, sí no los conservo porque tengo una novela que me lo recuerda porque además todo lo que ponía en esos post-its está en la novela básicamente es un recordatorio para para que los hemorris me dicen lo importante en cada momento a mí me gustaría que contaras como dices con novelas autoritadas empezaste en formato electrónico ¿qué te animó a dar el paso a formato a formato papel después de llevar un tiempo con formato electrónico decides y dices la voy a sacar en papel y voy a ver quisiera contar una historia mucho más romántica pero la verdad es que la saqué en papel porque encontré alguien que no me cobraba ¿vale? desgraciadamente la autodicina está hace muy poco en este país tú tenías que soltar la pasta antes para que alguien te editara incluso editoriales pequeñas algunas trabajan así tienes que poner tu dinero de tu bolsillo y como pues eso yo no tenía tampoco demasiada ambición en ese sentido pues lo invertí básicamente porque tampoco me sobra y luego fue cuando descubrí que el formato estaba cambiando que había editoriales pequeñas editoriales o imprentas que estaban dispuestas a imprimir a bajo demanda con lo cual tú no tenías que poner nada cambio obviamente de no solo los precios de costes sino de una pequeña comisión que puede repartar completamente lógico y normal que básicamente lo que te hace una editorial solo que sin adelantar directo y también una vez conocí esta situación pues entonces si empieza la historia romántica yo soy romántico del papel el libro electrónico me gusta mucho sobre todo porque aparte que los precios son más competitivos me permite descubrir autores que a mejor no me gastaría 20 de los libros pero con edición electrónica sí me animo a comprar libros de autores que no conozco y si una vez el libro me gusta por seguro que yo voy a tener mi edición en papel en mi librería eso te iba a decir que tú como lector profesional escritor o mater como estudiante de fines yo supongo que a un escritor el momento de tener su libro o su hijo ahí en papel el electrónico está muy bien todos nos molan ahí para que haces así con el dedo pero yo supongo que el día que tuviste tu novela escrita no sé mi pregunta iba un poco más a raíz de eso la primera vez que te montaste tu novela escrita en la mano el día que me llegó la prueba de impresión me llevó además a casa de mis padres yo abrí eso como si fuera un regalazo de cumpleaños y estaba mal la primera prueba pero la verdad es que me dio un poco igual porque bueno una vez la ves ahí dices solo tengo que corregir lo que haya que corregir y ya estará y hombre que la veas en edición electrónica que la gente la compra que opina de ella y que opina muy bien pues te hace mucha ilusión pero claro para un lector profesional como yo ver tu novela en papel es es decir ahora sí tengo un novela y te digo que aprecio muchísimo el formato electrónico pero como romántico el papel que soy que yo que tengo un libro en las manos y mis padres lo saben porque si lo crees a ellos tengo un libro en las manos desde los dos años los tres años aunque solo sea para ver dibujitos para mí eso era lo que me hacía ilusión por eso digo que esta novela me ha dado mucho más de lo que yo me esperaba jamás pensé que la iba a ver en papel estoy sincero y ahora que la veo y la veo aquí en el museo de Icaro y digo que es mía y sigo 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 flipando la verdad que no ya me pellizcas tú no pero sí es igual que cuando la primera vez que entro en Amazon y que fue donde puse el formato electrónico y veo una primera opinión de alguien que no conoces de nada alguien que no conozco me ha leído son momentos muy muy especiales para los escritores supongo que todos todos los escritores incluso un Dan Brown la primera vez que le pasó eso pues le haría ilusión ahora ve a todo el mundo con sus libros y no le importará o no pero desde luego a mí son pequeñas cosas realmente que me han hecho muy muy bien escuchándote me imagino perfectamente esa sensación de gran disfrute y placer viendo la obra en papel viendo la expuesta viéndonos a todos aquí pero te pregunto por el caso contrario tienes también que no lo sé por eso te pregunto ese pudor a ser leído sí sobre todo mientras escribo o recién acabado lo que he escrito porque ahora por ejemplo últimamente he escrito muchos relatos para presentar a concursos me da me da mucha vergüenza sobre todo cuando ya te digo mientras escribo porque como es algo que no veo acabado no quiero que lo lean sin embargo sé que necesito que alguien lo lea que alguien me oriente alguien pues eso alguien que no esté dentro del bosque que me diga que cómo va qué camino debería seguir o qué camino yo no seguiría también te digo que ahora una vez vi el libro en papel ojalá no leyera todo el mundo que me criticara lo que quisiera sí pero aunque sea para mal pero alguien que se ha molestado simplemente en coger tu libro y leerlo ya es un premio para mí aunque luego no le gusta para que le guste tienes que tener mucha confianza en esa persona a la que le das el borrador tengo que tener mucha sí tienes que saber muy bien cómo piensa y te leer mucho sobre todo es un básicamente porque utiliza siempre a la misma persona es una persona que me dice las cosas como las piensa sin tapujos ni sin apajes y no intenta adornarlas ni tampoco es cruel simplemente me dice las cosas como son que tiene la confianza conmigo suficiente como para o para decirme las cosas que están bien y las que están mal que no se callen y creo que esa es la mejor ayuda que alguien me puede dar yo tengo una pregunta para Héctor porque aquí me preguntaría mucho entonces quería saber Héctor que tiene sombras de honor para que tú hayas querido que este es el libro en tu librería vamos a ver a mí me llega yo tengo que decir que a mí me llega recomendado por este es una amiga común me la recomendó y la verdad es que sí que le cogí también lo comentaba al principio que parece que está muy bien documentado y lo que da una cierta calidad que puedes decir bueno vale la historia puede ser una ficción los personajes no son pueden no ser reales pero sí sé que el contexto en el que esos personajes se mueven es real y aparte luego los personajes que están muy bien creados y sí que es cierto que llega un punto en el que forman parte de ti las de esos libros que te dejan resaca que terminas y te aprecias como bueno sigas dando el volte y te sigas imaginando pues que habrá pasado o que no pasará o que va a haber después entonces pues bueno es un poco lo que lo que te lleva a dar un cero de apoyo sí que es cierto y luego pues un poco lo que también es verdad que en la autoedición pues siempre hay una reticencia porque pues bueno las condiciones son diferentes las situaciones son diferentes te obliga a leerlo porque no no te va a llegar algo que te dé un apoyo sobre el libro o una información adicional o eso claro tienes que intentarlo y decir pues bueno hay que leerlo hay que hacer algo y a ver qué pasa y hay cosas pues muy buenas y luego otras cosas pues bien de forma si se vende algo pues ha vendido tal vez recomendarlo no voy a llegar a recomendarlo y en este caso pues creo que es un libro que sí que me hace papel no hombre para mí alguien que es lector profesional como yo que me diga eso te emociona mucho yo no te cortes no hay que expresar tus sentimientos tampoco vale luego ¿qué ha pasado para que perdes un salto de Japón en el siglo XVI a las cruzadas? soy historiador no necesito nada hay hay escritores que cogen un tema y lo revientan dame tiempo no yo creo que a mí siempre me ha gustado escribir sobre cosas muy 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 distintas de hecho por ejemplo el último relato es un relato realista es decir no me gusta dejarme mucho en nada me gusta las cruzadas por ejemplo ahora voy a escribir porque me parece que es un tema del que todo el mundo dice a ver y bueno no juguemos al trivial de las cruzadas porque no lo veríamos nunca lo que me refiero es que también me gusta escribir yo he aprendido muchas cosas a través de las novelas bien documentadas las hay que están penosamente documentadas también pero hay novelas que están muy bien documentadas que son historias muy interesantes y que sin que tú te des cuenta aprendes mucho y y yo que soy un historiador de estos románticos que dice que la historia está muy maltratada en este país verdad que sí pues considero que que cuando escribo también puedo intentar que la gente conozca un poco mejor ciertas cosas por ejemplo Japón aquí es bastante poco conocido y eso que estamos bueno no sé se acabó recientemente el año cultural España-Japón de las cruzadas pues eso sabemos lo que sabemos bueno sabemos lo que sabemos en general yo soy de los que piensan que la historia en este país está muy maltratada y que creo que las novelas pueden ayudar a eso sobre todo a los jóvenes jóvenes es mucho más fácil llegar a través de una novela que les pueda interesar una novela de aventuras y enseñarles algo que pues eso coger el libro y empezar a leerles y que eso lo aprendan de memoria creo que las novelas también deberían servir para eso bueno muchas sirven para eso han servido y servirán y por eso también cambia un poco el tema porque incluso oye yo también aprendo con esto y me gusta mucho aprender una pregunta a lo mejor voy a pero una yo pregunto a lo mejor voy a meter la pata porque porque no sé si la pregunta a lo mejor te la lío ¿tú considerarías Sombra Sionor como una novela de ficción? sí para mí cuesta mucho decidir lo que uno hace para mí Sombra Sionor es una novela en la que se cuenta una aventura que no es real en un mundo real con datos real es insertar algo que yo me imagino que pasó en algo que sí que pasó la pregunta que es una vez que has definido tu novela es ¿para cuándo una novela como historiador una novela histórica basada en personajes reales historias reales? a mí me trae mucho más mezclas de todas formas la novela que estoy escribiendo ahora tiene un personaje tan real como Salarino que me quiero meter dentro de él intentar también es un personaje que está muy mitificado incluso para los historiadores pero es que contar lo que ya ha pasado es que eso ya lo puedo leer en el otro libro pero tú bien has dicho que la historia está muy maltratada sí, la historia está muy maltratada porque esos libros no hay nadie que se los lea porque son ladrillos la base creo que los he sufrido en la carrera y los sufro a día de hoy lo que pasa es que como a mí me gusta más mi pasión por la historia puede más que el desánimo de encontrarme con esos ladrillos pero bueno por el momento me atrae más mezclar un poquito eso imaginar qué pasó dentro de algo real puede que con el tiempo pues si escriba algo más histórico puramente histórico pero vamos toda novela histórica tiene su parte de ficción no hay novelas históricas o sea o sea no sería libro de historia no sería novela de historia bueno habías quitado un poco la pregunta que iba a hacerle pero al ser una novela de ficción muchas veces la autoedición lo complicado es saber dónde ir a buscar el libro tú dónde le colocarías dentro de una librería como novela juvenil novela histórica parece que no novela de ficción novela de mi no sé muy buena pregunta no soy librero por eso no yo por ejemplo la colocaría o en o en no sé si existe yo en algunas librerías he visto en sección de aventuras pero si no más cerca por ejemplo de fantasía entre fantasía histórica pero como juvenil o como podría ser como juvenil también pues fíjate este chico este chico de SM me dijo que juvenil no no era yo no entiendo por qué se debe ser porque no hay una quinceañera enamorada de un rebelde de 18 años claro que no tiene que no tiene colmillos pero 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 eso eso me dijeron que no era juvenil yo yo con con quince años me he leído libros bastante más complicados que este yo no le veo la la dificultad yo por ejemplo para mí me parece un buen libro juvenil porque además creo que tampoco uso una prosa de magia revesada ni que decir vamos no soy cóngora pero pero a mí si me parecería un buen libro para leerse por ejemplo con quince o dieciséis años o con catorce yo me leí el señor los anillos con once vale soy un friki sí pero pero quiero decir no es algo que sea tan extraño pero ya te digo a mí me dijeron que es juvenil ¿no? entonces lo dejo al librero yo con que esté ¿por qué? ¿dejo al librero? ya soy feliz ¿dónde la puta? en el mostrador pues que mejor sitio no pero sí que este pero es una novela que pues ya vamos hay que decir primero hay que ver también lo que leen ahora que no lo vimos en nuestro 15 años de ahora lo que leen pero pero sí que podría ser una novela para un chaval chile yo no la veo la de Grecox no no pero yo encima gracias no bueno eso tiene razón los chavales de ahora leen lo que leen quizá por eso supongo que me estaba dando una opinión editorial es decir ahora mismo los chicos de 14 años compran pues eso Crepúsculo o Laura Gallego o cosas así desde luego como Laura Gallego pues no la historia no es más o menos bueno pues nada si si os parece pues yo me ha sido encantado de dedicar todos los libros que haga falta yo bueno y los que no son míos también no los quiero y de nuevo daros las gracias a todos por esta tarde gracias gracias